a una consulta claro, dime mira, hemos tenido un problema con cierta persona que sabemos que no hizo MG pero no tenemos la prueba para demostrar que no hizo MG, ¿vale? entonces, es una persona que nos está mandando al Motor Club, pues nos está tirando encima al FBI nos está tirando encima a otras facciones y es una persona bastante conflictiva entonces, mi pregunta es, ¿hay algún método para cortar de raíz con esta persona todo tipo de error? ¿o solo se puede cortar todo tipo de error si lo secuestramos y le hacemos un PKT correspondiente, con pruebas, etcétera, etcétera? en principio, claro, si no tienes pruebas... claro, es el problema, claro sería, pues para solucionar esto, o que le veas hacer alguna infracción de reportes y se le sancionen o si tú tienes conocimiento, dice, de que te está tirando al FBI, al LSPD y a demás sanciones pues con ese error correspondiente y con las pruebas que tengas tú de poder eso, hacer un CK o un PKT un CK o un PKT, pero el CK debe de ser pactado también, ¿no? no puede uno hacerlo porque sí él tendría que estar de acuerdo entonces solo... yo creo que él solamente aceptaría a PKT claro, pero si me están diciendo que te está cometiendo infracciones sí de fuera de rol por más que la haga el PKT y el TROP, pues se irá haciendo igual claro, por eso, por eso ¿sabes? es que hemos dejado hasta de streamear por lo mismo porque es que nos estaba haciendo una imagen increíble pues yo que tú volverías a streamear y en cuanto haya una imagen que vaya a tu ubicación sí y eso tú coges y lo dices y se le sanciona perfecto